Muy buenas noches, amigas y amigos fanáticos del Deporte. Arranca una nueva edición de Qué Juegazo, el programa que han hecho su favorito con todo el análisis deportivo, tanto a nivel local como internacional. Les saluda con muchísimo gusto Luis Joela y Mati. Vamos a arrancar ya con los titulares porque se completó ya lo que fue la primera semana de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en esta temporada 2023. Una temporada que promete mucho y con sorpresas ya de hecho en este arranque de temporada. También, siguiendo con el deporte del béisbol, hay un tema interesante del que hablaremos sobre la pelota de las grandes ligas y en relación sobre todo a los boricuas, a nuestras estrellas de las grandes ligas que unos van a ser agentes libres, unos cuantos van a ser agentes libres para la próxima temporada. ¿Qué equipos pudieran ser destinos ideales para ellos? Eso lo vamos a discutir. También, pasando al tema del vólibol, el deporte de la malla alta está viviendo su etapa de round robin en el vólibol superior masculino. Una temporada que ha sido muy, pero muy emocionante y que ya vemos a los equipos favoritos adelantándose o acomodándose en buenas posiciones para esa serie semifinal. También hoy tendremos una exclusiva con uno de los integrantes de las ligas menores de los Texas Rangers, los actuales campeones de las grandes ligas. Si usted no se la puede perder, así comienza qué juegazo y vamos de inmediato con La Esquina Caliente. La Esquina Caliente A través de las redes, los amigos que nos escriben, que nos llaman. Estoy muy contento con esta audiencia. Felicito a todo nuestro equipo de trabajo. La gente no tiene una idea, luego de que ven lo que ven a través de la pantalla, valga la redundancia, el esfuerzo que hay que hacer como nuestra producción se esmera semana tras semana para llevarles lo más reciente y lo mejor del deporte con las figuras que hacen la noticia y la verdad que estamos muy satisfechos con el respaldo que hemos recibido. Y también hay que darle la bienvenida a Pedro León, quien se une también a la conversación a través de Zoom. Pedro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros otra vez en qué juegazo. Buenas noches. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes y me uno a las palabras de Luis, de toda esa gran audiencia que ha recibido el programa con los brazos abiertos y le ha dado la oportunidad de estar en las salas de los hogares cada noche a las 8 p.m. Bueno, Pedro, ya hechas las presentaciones, vamos al tema y sobre todo al tema inicial de esta conversación para la jornada de hoy, que es la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Realmente una temporada 2023 que sabemos que ha traído cambios, sobre todo desde lo que es la administración de la Liga. Los apoderados también han tenido un rol importante en eso junto a la Federación de Béisbol y a la Liga específicamente, presidida por Tony Galarza, Flores Galarza debo decir. Pero en particular vemos una primera semana donde todavía no podemos definir a un equipo que sea realmente favorito, pero sí con sorpresa, sobre todo el mal arranque del equipo de los indios de Mayagüez con récord de 0 y 3. Lo más importante de esta primera semana no es necesariamente el standing. Es cierto lo que tú mencionas, que Mayagüez es el campeón, arranque con 0 y 3, es sorpresa no meramente porque sea el campeón, es porque sabemos que Mayagüez es un gran equipo con una gran dirección al frente, con Marco Oliveras al frente. Pero lo que tú mencionabas al principio, el esfuerzo de los apoderados, el cambio de enfoque, la proyección que se está tratando de llevar al país, hay que redundar en el que hay una gran cantidad de fanáticos que han dicho presente en los estadios. En las primeras fechas ha habido excelentes asistencias sobre 6.000 en Ponce, sobre 4.000 en Caguas en noches inaugurales, el Bistron también. En Mayagüez, en Mayagüez, equipo campeón, esa noche inaugurada, celebrando el campeonato, imagínate. La realidad que nos alegra mucho, de que ha habido un gran entusiasmo, sigue predominando la fanaticada adulta, pero no importa. Lo importante es que hay fanáticos que están diciéndole presente desde el primer día a nuestra pelota profesional y eso es muy bueno, porque en los últimos años lo dejan para la postemporada o el final de la regular, a semifinales y la final. Pues este año ha habido un gran entusiasmo y dentro de lo que hablamos de Mayagüez, que es negativo, lo positivo es que Ponce arrancó con un 3-0, ahora está en 3-1 y comparte ese liderato con Carolina en igual marcador. Bueno, precisamente mencionabas Ponce y quiero hablarle o preguntarle a Pedro sobre eso. Ponce regresa a la liga después de muchos años, un estadio que también ha tenido muchas dificultades porque también se ha usado para atletismo. Es la esencia del Paquito Montaner, era el atletismo, se ha compartido con el béisbol, pasan muchos años donde Ponce no participa, regresa para esta temporada, el año pasado también, pero sobre todo este año vemos un núcleo sólido, un equipo contendor. Háblanos sobre lo importante que es tener también una plaza como Ponce, una de las ciudades más grandes de Puerto Rico, y que el área sur también se nutra de lo que es el mejor béisbol de nuestro país. Ponce en la liga invernal es como los cangrejeros, los criollos, pues todos los equipos son importantes, pero Ponce cubre una gran extensión geográfica en nuestra isla del deporte del béisbol. O sea, cuando Ponce no participa, pues desde Mayagüez hasta Caguas no hay equipo que pueda sustentar la fanaticada del área sur y eso crea un impacto fuerte en lo que es toda esa asistencia en los estadios, porque pues tú tienes gente de Guayanilla, Guánica, Peñuelas, Yauco, que a veces se le dificulta un poquito llegar hasta Mayagüez, llegar hasta Caguas. Pero Ponce es un equipo que ha arrancado muy bien, tiene el segundo prospecto de la organización de los Colorado Rockies, que Yanquiel Fernández, un cubano que firmó por 269 mil dólares y está acabando la liga invernal en Puerto Rico, el primer día en Caguas dio su primer honrón, su primer cuadrangular y ha creado una expectativa en la calidad de lo que está llegando de prospectos en Puerto Rico. Ya tenemos ahora los mejores prospectos, uno, dos, tres de la organización. Y hay que decirlo claro, aparte del juego de Ponce y Caguas, aquel juego que se abrió un poquito, hasta el Reado se ha jugado por el mínimo de una carrera y ha jugado excelente béisbol. Siempre he dicho en todos los lugares que he participado que esta temporada va a ser bien reñida, no va a haber un equipo a la deriva o un equipo en escapada, va a ser una temporada sumamente reñida, Mayagüez no va a estar ahí donde está ahora mismo, o sea, va a ser algo que va a estar ganándose uno a otro durante toda la semana, va a ser bien reñida la temporada y con excelente calidad de jugadores en nuestra liga invernal. Mira, lo de Ponce que mencionaba el área geográfica, hablaste de Yauco, Peñuela, pero entonces cuando se extiende a Salinas, Arroyo, Guayama, estamos hablando de Juanadilla, son pueblos donde gusta el béisbol y que Ponce, como bien tú mencionabas, Pedro, es el equipo que representa a Ponce y a esos pueblos del sur que se identifica con los Leones. Algo le pasa también a Caguas, Caguas está en un área geográfica donde hay muchos pueblos que gustan del béisbol, entiéndase, Yabucoa, Humacao, Gurabo, Caguay, que fue el campeón hasta el año pasado en la pelota doble A. Sí, que tiene una gran tradición de béisbol doble A y bonito. Es correcto, porque los demás equipos, Carolina, Santurce, RA12, pues son equipos que están en el área metro, que no necesariamente se identifican como pueblos de béisbol. En términos de la temporada en sí, Yanquín Fernández, como bien mencionaba Pedro, es una gran atracción desde el primer día, Bimael Machín está bateando errores, junto a Félix, de Edric Félix de Carolina, comparten ese 1, 2 y 3 de la ofensiva. Y lo que decía Pedro de RA12, RA12 tiene 1 y 3 al momento, pero de esas tres derrotas, dos de ellas las ha perdido por una carrera. Anoche perdió un juego que ganaba en el sexto inning y que cuando Caguas toma la ventaja, se juegan las siete entradas completas, San Juan siendo local, RA12 siendo local, y cae la lluvia y pierde por una carrera en un juego reducido a siete entradas. RA12 este año es otra edición, ya no es aquel equipo de juveniles de proyección. Ahora le han incluido refuerzos y ya ha cambiado un poquito la filosofía y la proyección de este equipo para ser un equipo contendor y hay que contarlo como uno más de los restantes cinco equipos de la liga. Y eso que el RA12 perdió este año a Brian Miranda, que fue uno de sus mejores jugadores durante el tiempo que estuvo ahí, durante dos temporadas, ahora jugando con los Leones de Ponce, Brian Miranda también haciendo el trabajo. Un jugador que queremos mucho, Aguadillano, hijo de una leyenda del béisbol doble A en Ariel Miranda. Bueno, y que casualmente cuando tú buscas la estadística, entre los líderes de empujada de la liga está Brian Miranda con tres, lo hizo frente al equipo de Caguas. Jeremy Rivera arrancó muy bien con Mayagüez, batió de 4 a 4 el primer día, caído un pequeño slum. La sorpresa de que Mayagüez está en 0 y 3, pero también estadísticamente hablando, oigan, el Mayagüez batea menos de 200 en estos primeros tres juegos. Como bien decía Pedro, esto no va a seguir así. Este Mayagüez sabemos que va a ser los ajustes. El mismo Santurce, que está en 2 y 1, batea solamente 2.14. Pero estamos viendo en términos generales, buen picheo con Fernando Cabrera líder en seis entradas, cero de efectividad junto a otros lanzadores. Y un torneo sumamente interesante en una mezcla de jóvenes, de veteranos y de importados de buena calidad que le están dando mucho brillo a nuestra liga. Como pueden ver, ahí está la tabla de posiciones. Solamente hay dos equipos que tienen tres partidos, son Santurce y Mayagüez. Los demás tienen cuatro partidos ya jugados. Como mencionábamos, Carolina, que fue el finalista, uno de los finalistas de la pasada temporada, en ese liderato con récord de 3 y 1, compartido... El subcampeón. El subcampeón con el equipo de los Leones de Ponce, que era la noticia sorpresa, pero positiva en este sentido. Santurce, con tres partidos solamente, con récord de 2 y 1. Caguas niveló a 2 y 2 con esa victoria, viniendo de atrás ante el R a 12, que es quinto con 1 y 3, pero un récord que pudo haber sido mucho mejor del que tiene ahora, considerando los últimos dos partidos del R a 12, el equipo de desarrollo de Roberto Alomar y el equipo de los indios de Mayagüez, con 0 y 3. Pero esto está empezando. Vemos que todavía está a dos juegos y medio de la primera posición y clasifican cuatro. Eso es lo interesante también de esta temporada, que al ser seis equipos, es algo positivo, siguiendo lo que fue la línea de la pasada temporada, con seis equipos. Mientras más franquicias hayan, mejor el espectáculo. Hablando de la clasificación, clasifican los primeros cuatro. Así que a día de hoy estarían fuera el R a 12 y los indios de Mayagüez, pero esto va a cambiar mucho a medida que vaya pasando la temporada. El año pasado tuvimos a un Ponce que hasta la última fecha del torneo tenía opciones de clasificar. La fecha penúltima ganó en el Montaner para mantenerse con vida, pero al otro día no pudo ser así. Y cuando tú pierdes mucho, depende de otros equipos. Ponce arrancó mal el año pasado, pero hay que reconocer que esta franquicia de Ponce el año pasado no tenía listo el Estadio Montaner para practicar. Tuvo que practicar en otros lugares como el Abrego Olímpico. No pudo hacer juegos de exhibición como lo están haciendo este año. Este año hubo más juegos de exhibición entre los equipos. Y de ahí, entre otras cosas, la promoción, el interés de los dueños de equipos, de dar un mejor espectáculo a su fanaticada, ha significado de que hayamos tenido muy buenas asistencias, mejores que el año pasado en los Juegos Locales. Y tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero preguntarle a Pedro, lo relacionado a lo que es este torneo y en relación también con algo que vamos a tocar más adelante, que son los agentes libres de las grandes ligas boricuas. El hecho de que estos agentes libres quieran, pues obviamente, demostrar su calidad, ¿tienen una posibilidad real, entiendes tú, de venir a jugar este año a la Liga de Puerto Rico? Yo creo que eso sería una gran oportunidad para ellos y una gran adición para la Liga Invernal de Puerto Rico, porque le brinda la oportunidad a ellos de estar en condición y ser vistos, lógicamente. Ya los gerentes generales de las grandes ligas conocen la habilidad y el talento que tienen estos agentes libres, pero no estaría de más que vinieran un ratito a tratar de ponerse en condición para ser más vistos y tener más opciones de contrato de las grandes ligas si participan en la Liga Invernal, claro que sí. Yo concuerdo ahí contigo, Pedro. Bueno, nos toca ahora hacer una muy breve pausa, pero no se retire, porque más adelante vamos con el tema de los jugadores agentes libres en las grandes ligas, sobre todo los boricuas, a los que queremos ver la próxima temporada con algún equipo. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se retire, que queda mucho más. ¿De qué juegas? De regreso a qué juegazo y ahora vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, pero específicamente de los próximos jugadores boricuas que van a estar siendo agentes libres. Hay unos cuantos que quizás tengan más mercado que otros. Hablamos de Martín Machete Maldonado, Quique Hernández, el caso también del derecho relevista Jorge López, de Emilio Pagán, también relevista derecho. Se une también a la conversación Saúl Martínez, a quien le damos la bienvenida desde Texas. Saludos, Saúl. Saludos, ¿cómo están? Saludos a todos allá. Espero que estén bien. Acá estamos con frío, ya llegó el frío. Sí, ya me imaginaba. Te iba a preguntar sobre eso más adelante, pero me lo imaginaba. Oye, Saúl, comienzo contigo, de hecho, que acabas de entrar, porque hay muchos boricuas, como mencionábamos, en esa agencia libre, o que entran a esa agencia libre, y específicamente el caso de Machete Maldonado puede resultar el más interesante, porque al no estar Dusty Baker el próximo año, pues pierde push para volver un año más Martín Machete Maldonado, aunque no ha descartado la franquicia que pueda traerlo nuevamente, aunque ya el caso de Yanier Díaz, como receptor titular, parece que es una realidad. Pero en particular, el caso de Martín Machete Maldonado también ha sonado para otros equipos, y específicamente con Boston, como ya saben, Alex Cora, dirigente boricua también allá. ¿Cómo ves ese panorama de los agentes libres boricuas? Aquí en Houston, bueno, allá en Houston no se va a hacer nada hasta que resuelvan el problema del dirigente. Está sonando mucho, ¿verdad?, que sea el dirigente que vaya a ser el boricua. Yo, espada. Espada, sorry, perdón. Y eso es lo que están tratando de resolver. Se comenta que ha tenido contacto con Milwaukee, espada, para que también fuja como dirigente para Milwaukee. Houston no lo quiere dejar ir. Hay serias conversaciones para que él sí se convierta en el dirigente en propiedad del equipo. Y hasta que eso no se solucione, yo dudo mucho que se vaya a hacer algún tipo de movimiento con Machete, al menos que haya algún tipo de acuerdo. Pero sí, aquí se han escuchado los comentarios de que Machete ha recibido ya ofertas de Boston Red Sox y he escuchado otros equipos que han estado interesados en él. Pedro, ¿qué tú piensas? ¿Sería lo idóneo para Machete Marlonado un cambio de escenario, considerando la edad que tiene ya también? ¿O entiendes que con la llegada de Joe Espada también un boricua puede abrirse esa puerta para quizás uno o dos años más? Yo creo que Martín va a escoger la mejor oportunidad que tenga junto con su agente, que eso es lo más importante al final del día. A él le es bien conveniente jugar en Houston, pues por el weather y porque Houston es un parque que 81 juegos va a estar controlado y eso va a ayudar mucho a extender la carrera de él. Y la Boston, pues como todos sabemos, todavía en junio y julio Boston está frío, que tal vez un receptor que ha recibido varias operaciones como él no sea lo más conveniente, pero al final del día la oportunidad es tomar su decisión. Yo entiendo que Houston sería el mejor equipo para quedarse por lo antes mencionado, pero no descarto tampoco los Marlins, que es un equipo que está buscando un receptor, Tampa Bay está buscando un receptor con urgencia y los Yankees de Nueva York están buscando un receptor que pueda ser estelar de every day para poder ayudar a los muchachos jóvenes que tienen. Pero al final del día, Martín, como mencioné, debe tomar esa decisión. Houston sería el hogar ideal y si Espada se queda, yo creo que sería su primera opción de firmar. Es interesante lo que mencionas, Pedro, ese análisis referente al clima, pensando en las operaciones y la edad de Machete Maldonado. Yo creo que sería bueno para Machete que su agente lo pensara así también, es mi opinión, que aunque él puede jugar todavía, ya la edad que tiene, es una combinación de ser un receptor de backup y que venga a recibir las entradas finales, es muy bueno para él porque le puede extender su carrera en las grandes ligas, no tiene que hacer tanto esfuerzo porque su sapiencia detrás del plato todavía tiene un gran valor. Y es interesante esas franquicias de Marlin y de Tampa Bay, principalmente pensando si son franquicias de picheo joven que él puede hacer de gran ayuda para manejar ese tipo de lanzador joven en un momento importante para esos lanzadores jóvenes iniciando sus carreras y tener un catcher de la sapiencia de Machete Maldonado. Para nosotros, los fanáticos de los Red Sox, pues imagínate, nos regimos de la risa con eso. Si llega buenísimo y sobre todo que Boston, desde que Cristian Vázquez salió en ese cambio, que fue de muchas dudas, porque no entendíamos realmente si Boston estaba tratando de reconstruir o si quería todavía competir en esa temporada, porque recordemos que no se había eliminado del todo. Cristian termina yendo a Minnesota en un ambiente donde no se siente cómodo, donde no tuvo el tiempo de juego que le esperaba. Pero también está el caso de otro ex media roja que pasó al equipo donde todo comenzó, al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que fue Quique Hernández. Quique tuvo un resurgir en Los Ángeles nuevamente cuando fue cambiado. Recordemos que no había comenzado bien en Boston, tuvo problemas también de lesiones, pero no estaba poniendo los números que lo habían hecho un jugador titular. Y defensivamente estaba fallando. Y entonces llega a Los Ángeles y vuelve a dar ese salto de calidad. ¿Cuál entiende, muchachos, comienzo contigo, Pedro, que debe ser ese escenario ideal para Quique Hernández, que ya también sabemos que va entrando ya en esa etapa final de su carrera? Correcto. Miren, Quique es este jugador que Boston trató de hacer un jugador de todos los días, pero él no es ese tipo de jugador de todos los días. Y eso a veces cambia el formato mental del jugador. Cuando tú vas a jugar every day y en Boston, donde vuelvo y te repito, no es lo mismo que Los Ángeles porque está frío hasta junio y julio. O sea, eso es bien drástico, el cambio de Wether en Boston. Pero el escenario ideal para Quique sería los doyos de Los Ángeles. O sea, es donde él se siente cómodo, es donde él puede salir tres, cuatro días a la semana, no los siete días. O sea, pero tres, cuatro días a la semana que es ese jugador suplente que te puede jugar varias posiciones y producir al nivel que él puede producir, que es 20 honrones, 60, 70 empujadas y ganarse su dinero. Pero uno nunca sabe qué proyecciones tienen los agentes con estos muchachos. Yo creo que para él sería prudente tomarlo una decisión sabia, ya teniendo la experiencia, había firmado un contrato con Boston donde no pudo ejecutar siendo un jugador de todos los días al nivel que él no tenía acostumbrado. Y esa franquicia latina, Marlin, Tampa Bay, donde hay mucha afición latina, también él podría caer bien ahí. Y sobre todo yo lo que creo que piensan los gerentes o los agentes, debo decir, de los jugadores, es sobre todo la división. ¿En qué división va a jugar? ¿A qué picheo se va a enfrentar? ¿En qué condiciones climatológicas va a jugar? Todos esos factores al final terminan siendo importantes a parte del aspecto económico de qué equipo puede pagarle a Kike lo que él pide y en el rol de juego que él pide. En un aspecto parecido a eso está el caso de Jorge López, que viene de lucir muy bien en la Liga Americana, pero no veo por qué no dar ese brinco a la Liga Nacional. Hablo ahora contigo, Saúl. ¿Qué piensas sobre el caso de Jorge López que se ha consagrado como uno de los mejores relevistas de las grandes ligas? ¿Y el de Kike también? El de Kike, yo creo que Kike lo aman en los Doyers. Recuerdo una expresión cuando él volvió a los Doyers donde decía vuelvo a casa, me siento en casa con los Doyers. Yo siento que Kike se siente querido ahí. Yo creo que eso es lo que él va a tomar en cuenta a la hora de firmar. Pero como dicen ustedes, al fin de cuentas él se reunirá con sus agentes y tomará la decisión que él entienda correcta. En el caso de López, él desde el Clásico ya venía luciendo increíble. Tuvo una temporada sólida y ahora mismo hay tantos equipos buscando buen picheo que las ofertas, yo estoy seguro que va a recibir tantas ofertas y hay muchos equipos en necesidad de relevo. Así que no me sorprendería que tuviera muchas reuniones y esa gente tenga muchas llamadas esta temporada para José López por el gran trabajo que ha hecho. Y en el caso de Jorge, hablo ahora contigo, Pedro, porque todavía sigue siendo un brazo joven, un brazo versátil, sobre todo, que puedes usarlo de set of man, de closer, y ahora también pensando en lo que fue ese resurgir en su carrera, te habla de un jugador con una mentalidad impresionante para su edad. López en Boston, porque Boston está buscando ese tipo de jugador, de lanzador, que pueda iniciar, relevar, o cerrar el juego y tener esa versatilidad y Borle te puede hacer esas tres facetas muy bien. Ahora, si tú dejas a Borle cerrando el juego en la Grandes Ligas, estamos en presencia del mejor closer en los próximos cinco años de Grandes Ligas, un Oscar como lo fue en Baltimore, si le das la oportunidad, Boston tiene una gran oportunidad de firmar a este muchacho, que como tú bien mencionas, Joel, está joven todavía, tiene el brazo totalmente nuevo, no ha sido un muchacho que se ha lesionado nunca en su carrera, y tiene todas las habilidades que Boston necesita para volver a resolver, punto importante, recuerden, ya no hay reconstrucción a largo plazo, hay reorganización, y lo que la Grandes Ligas está haciendo ahora todos los equipos es reorganizando su estructura para poder competir el próximo año, y Joel en Boston yo creo que sí era una gran adición para la fanaticada de los Reyes. Y ese fue el talón de Aquiles, uno de los talones de Aquiles de Boston la pasada temporada, ese relevo. Yo te diría que todo el picheo, la lesión de Chris Sale empezando la temporada, bueno, pero también me pongo un poquito prejuicioso aquí porque pensamos que Cora está en Boston y podría tratar de llevárselo, si Houston firma a Joe Spada, Spada creo que también podría tratar de traérselo, especialmente cuando ya se ha dicho de que Neris, el dominicano, está teniendo problemas físicos. La diferencia, sería quizás la necesidad o la urgencia, Boston le urge mucho más Jorge López de lo que le urge al equipo de Houston, y hablando de, obviamente de jugadores boricuas, pero quitándonos el tema de la agencia libre, hablando... Nos queda Emilio Pagán. Emilio Pagán que puede ser de los... Sí, pero de los... Los números no son malos. De los cuatro es quizás el que mercado más limitado tenga. Es correcto, es correcto. Pero con todo y eso, para mí, Emilio Pagán es un gran lanzador, para mí debería quizás desarrollar un cuarto picheo, es un lanzador de recta, correr y cambio, pero que entiendo que debe utilizar más ese lanzamiento rompiente si logra desarrollar una curva, porque tiene mucho talento y mucha juventud todavía. Hay que recordar que este jovencito lo vimos por primera vez, básicamente, en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017. Bueno, aquí lo que hay que ver es que Emilio viene a jugar la Liga Invernal, va a estar jugando prontamente y Emilio es un muchacho que puede hacer cualquier faceta en la grande liga dentro de... Él puede iniciar también, igual que Jorge, ya le estuvo con Boston en una temporada, pero este es un muchacho que va a tener, a diferencia de lo que puedan pensar ustedes, el muchacho, respetuosamente voy a diferir, este es un muchacho que puede tal vez ser al igual que Edi Rosario de los más ofertas que tengan por su costo, por la cantidad de dinero que van a tener que pagarle a él. Este no es un muchacho de grandes cantidades de dinero y tal vez hay equipos como Kansas City y otros equipos que están en reorganización y este muchacho puede ser bien atractivo para una organización como esa. Correcto. Y para ir cerrando este segmento, hay que hablar de Carlos Correa y Anthony Volpe, esa contienda que estuvo por el guante de oro de la liga americana, ha habido algo que a mí me molesta muchísimo, muchachos, y es que en las redes sociales se ha mal informado realmente a la gente poniendo información que es falsa o verdades a medias que terminan confundiendo a la gente. he escuchado mucha gente diciendo que hubo un robo a Carlos Correa, para nada, o sea, cuando analizamos las estadísticas de defensive safe runs por parte de Volpe, los pull outs, las asistencias y en la cantidad de entradas en las que lo hizo, realmente es merecido ese premio al guante de oro a pesar de que todos queríamos obviamente que fuera Carlos Correa, ¿no? un boricua. Carlos Correa tuvo un buen trabajo y estoy bien de acuerdo contigo, aquí las redes sociales se encargan últimamente de pasar juicio y la gente se cree todo lo que ve, entonces, he visto una campaña de odio a esa golpe innecesario porque, pues, estuvo nominado, fue merecedor y a buena honra hay que aprender a entender que no todo el tiempo se puede ganar y sí, he visto las campañas, he visto las estadísticas que han hecho de que Correa tiene menos errores, Volpe tiene más, cuando tú te pones a ver la gente empieza a repetir y empieza a repetir y no se informan, no buscan la comparación correcta y el porqué de que al fin de cuentas le dieran el premio a Volpe, pero eso es algo que vamos a tener que luchar de la tecnología y de la gente tratando de verdad de criticar algo, eso siempre va a estar, así que estoy muy de acuerdo con tu comentario y muy acertado. Y hablando de Volpe, el range que tiene este muchacho es impresionante, el alcance como le decimos y eso produce lo que son las carreras salvadas, el tú llegar a una pelota donde pareciera imposible y termina siendo beneficio, debo decir que beneficia a tu equipo. Las estadísticas avanzadas ya son parte del béisbol, Pedro, y la estamos viviendo desde, no de este año, desde hace años anteriores también y eso es lo que se está tomando en cuenta y lo que le da también valor a un jugador. Mira muchachos, las estadísticas siempre se han tomado en cuenta, lo único que ahora se le puso nombre, pero las estadísticas para la gente que estuvimos en el béisbol de grandes ligas y negociamos contratos en algún momento, siempre esas estadísticas estuvieron, lo único que ahora se le puso nombre porque Bill James hizo un libro y le puso nombre, pero las estadísticas ¿de dónde usted cree que sacó todo eso? De las grandes ligas porque ya se llevaba a cabo, ya se ejecutaba, no era algo nuevo, ¿ok? Ahora, viendo el caso de Volpe y Carlos Correa, esto es bien simple, defensivamente, desde el aspecto defensivo, no del aspecto ofensivo-defensivo, que es otra característica dentro del deporte, desde el aspecto defensivo, Volpe supera a Correa en todas las facetas, tuvo más range, tuvo mejores tiros, atacó más bolas, o sea, Volpe atacó más bolas que Correa y ejecutó mejores jugadas defensivas que Correa en todos los ángulos, podemos verlo porque es boricua y verdad, a todos nos gustaría que Carlitos lo tuviese, pero hay que ser honestos en este negocio y hay otra cosa bien importante, tienes que considerar el estadio, tú jugar en los Yankees en Nueva York no es lo mismo que tú jugar en Minnesota, o sea, en los Yankees en Nueva York tú sientes una presión extra, ¿ok? diariamente, en el juego, todo está lleno todos los días, no es lo mismo tú jugar en Minnesota, jugar en Tampa Bay, aquí la presión esa presión le añade un sabor diferente a cómo tú evalúas la posición que juega él que es una posición primaria y siendo rookie que es bien importante él ejecutar de la manera magistral que ejecutó, pues lógicamente, miren, los números hablan por sí solos y al final del día se llevó el guante de oro realmente quien se lo merecía más. Pero, no todo fue malo para los boricuas, José Berrío ganó el guante de oro como lanzador y ese que ven en pantalla Francisco Paquito Lindor fue el ganador del bate de plata su tercer bate de plata su tercer bate de plata como campo corto en la liga nacional sin lugar a duda lo de Paquito ya no nos sorprende es un espectáculo lo que hace año tras año quería mencionar también antes de irnos a la pausa porque tenemos que irnos el caso de que Anthony Volpe se convierte también en el yankee más joven en ganar el guante de oro como campo corto y el segundo más joven desde el 1980 habla muy bien de lo que fue esta temporada para Anthony Volpe del cual los yankees tienen obviamente muchas expectativas a futuro. Me parece que lo que le da el bate de plata a Lindor son las carreras impulsadas porque no tuvo un gran promedio en términos de número cerca de los 300 no estuvo ahí pero sí esas carreras impulsadas y en otro programa quizás abundaremos entonces el tema de las estrellas boricuas que no son agentes libres y que se han quedado con sus equipos como es el caso de Javi Vaz en Detroit. Y AJ Meléndez que también lo vamos a ver por muchos años ahí nosotros tenemos que hacer una pausa pero volvemos en breve con más de ¿Qué juegazo? Retornamos a ¿Qué juegazo? Y hoy tenemos una exclusiva espectacular. Vamos a hablar con Josh Bonify quien es director de desarrollo de los Texas Rangers en lo que son las categorías menores las ligas menores de las grandes ligas Josh first of all thanks for being with us how you doing? Doing outstanding thank you very much for having me Josh we know that you've been with the Texas Rangers for the last couple of years now you're the player development now the director from the development of these young players in the minor leagues tell us about how do you approach this new goal in your career and specifically in a team like the Texas Rangers right now the champions of the world series well how I approach the job is you know it's just day to day you're developing relationships with staff you're developing relationships with players you're developing you're developing a curriculum with all of your coordinators that every staff member and every player can follow and you have to individualize each of the process because each player is different you know I approach it as it's a it's a lifelong dream of mine to be the director of player development especially with the Texas Rangers the Texas Rangers you know obviously we won the World Series this year it's been a lot of hard work from you know Chris Young Ross Finstamaker and our ownership to put together a championship team and now it's to sustain that type of championship run every single year it's the minor league you know my job as a director and all of our staff is to create as much value for all of our players so they can reach the big leagues you know it's to help our kids each day achieve their goals and their dreams of making it to the big league so we had a tremendous year we're very fortunate and you know we had a lot of kids that contributed to from the minor leagues from the player development department to the big leagues and they helped us win a World Series championship this year actually talking about that we saw Evan Carter we saw Josh Young so many good players that come from that system you know from that minor leagues the future it's bright for the Texas Rangers yeah the future is very bright obviously you saw two really good players and they played extremely well during the playoffs Evan Carter reached base every single game and John just you know he did a tremendous job hitting in the five hole hitting extra base hits driving in runs and providing a lot of punch in the middle of our lineup so we're extremely excited about our players extremely excited about the prospects for the future as well Pedro sé que quieres preguntar también adelante hey first of all my friend congratulations work is our job you know how it is it's a hard time and when you get the World Series it's something very special congratulations thank you so it was an incredible run and we had a blast talk I want to talk with you about Avim Malek Ortiz your minor league player of the year come from Puerto Rico undrafted guy tell me about him uh Abby is just I mean he's a he's a tremendous talent he has the ability to hit the ball out of the yard and you know at any point during the game he's very balanced he has a very solid approach he understands like the strike zone um and you know he has the ability to damage you at any point he can hit the fastball uh with high below and he can hit breaking balls and he can do damage on either pitch so uh it's a very challenging at bat for any pitcher that faces him and he plays a very good first base defensively he moves around really well uh he catches the balls that are hit and he has a very good glove in order to pick throws he saves a lot of errors uh for your shortstop third baseman and second baseman but and he also provides versatility in the outfield as well so he can play right field but very exciting player uh commands the strike zone has ability to do damage and he's just i mean he's a tremendous kid too this is important because i'm going to go ahead josh talking about abby um baseball is the same sport you know but it has changed over the years um when you see a player like abby that has that versatility but also that pop in his bat how valuable is that to to a team that once maybe i think that the goal is to win again the world series oh yeah well it's extremely valuable i mean you talked about evan carter and josh young you're always looking for uh the next year's talent to come in and the next player to to come in and compete for a job the 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 thing about uh winning the world series and then wanting multiples is fighting complacency and you want all of your young players who are hungry um to come up and push our veteran players to to keep that competitive nature going so um abby is you know he's he's very competitive he loves to play baseball um and his versatility it can help so say if there's an injury in the future like being versatile at first base and being versatile in the out it helps give him a chance at some point to crack that lineup so um it's really important to have players like abby that can uh can really help the organization and the big league club at some point and let me tell you josh we we today have no abby in our program because he's in the state and very soon november 24 i remember he's gonna play with the puerto rican team in a very important tournament yeah i mean he's he's just gonna be like abby's he's gonna represent himself he's gonna represent the organization he's gonna represent the country and he's gonna do a very good job and he's gonna have good at bats he's gonna have good approach and he's he's a kid who naturally taken on leadership here and inside of our organization and i'm sure he'll continue to do that as well there josh this is a kid that you know we love in puerto rico because he get undrafted and get opportunity to go to juco in florida he he promote himself you know he he do his best to try to be seen and you guys you know got the scout that evaluated him and get the opportunity to sign in and he's a minor league player that yeah this is a future but also it's a dream come true for a kid from Puerto Rico that nobody drafted out of here in high school and get the opportunity to go back to the states and play there and get signed this is important yeah I also think you know it's very important for kids that go undrafted too they have to work extremely hard and sometimes they have a chip on their shoulder that makes say hey you know I got I was undrafted but I'm a very good baseball player I'm going to work extremely hard I'm going to prove to the organization that signed me that they did the right thing and I'm going to prove to my family and myself that I am a I am a major league player and I think you know sometimes players sometimes players they get paid early and they don't have the drive but Abby has come in every single day he works extremely hard in the weight room he works extremely hard defensively and he loves hitting and he takes to that craft very very well but to Abby like we are extremely proud we you know we we obviously we signed him to our organization and we couldn't be more thrilled with his success and thrilled with who he is as a person Josh we have to basically wrap it up we don't have that much time left but I don't want to I don't want you to go if you don't tell us what are the main things that a young player has to do to get to the big stage specifically talking about Latin American players no Puerto Rican Dominican Cuban but specifically Puerto Rican that has to go to the draft and it's a whole different process you know but what it has to be in that player to make it to the big stage well I think you just have to perform I don't I don't think it's any or Latin form player Puerto Rican Venezuelan Dominican any of those players the game is performance and you have to perform in order to make it to the big leagues just like any other player you have to work extremely hard and it's a difficult challenge to get to the world series I mean a difficult challenge to get to the big leagues and it's even more of a challenge of staying in the big league so I think you just have to work extremely hard you have to put forth your work in early work extra work and your daily work and make sure that anything that's asked you're very coachable and you listen and grow as a player each day and each year Josh thank you so much it's been a huge pleasure congratulations first of all by winning the World Series and by the work that you're doing in the minor leagues for the Texas Rangers that as we can see are getting big results well I am extremely thankful you guys had me on I really appreciate it and please let me know if you ever need to do it again oh yeah oh yeah we will do it rain check thank you so much no thank you bueno amigos ahí escucharon a director de desarrollo en las ligas menores con los Rangers de Texas sin lugar a duda un placer y mucha enseñanza de cómo se vive desde ese lugar el desarrollo de los jugadores es importante lo que él mencionó de que ya no importa tanto el país sino tú tienes que desarrollarte tienes que demostrar tu talento y es una pena que tuvimos que terminar con él y agradecemos que aún guiando estuvo en nuestro programa porque él mencionó lo de Josh de Josh John y lo de Evan Carter de su producción ofensiva pero hay que recordar que estos dos caballeros también lucieron inmensos Carter en el left field y John jugando la tercera base y aparte nos habló mucho sobre Avi Ortiz y Malek lo vamos a estar viendo que va a estar en el equipo de Puerto Rico en el premundial ahora tenemos que hacer una breve pausa pero no se retire porque queda más de que juegazo vamos a hablar de voleibol superior masculino que está en su etapa más interesante regresamos regresamos a que juegazo y cerramos nuestro programa hablando sobre voleibol superior masculino que está en su etapa de round robin hoy arranca la serie de round robin en el grupo B debutar el equipo de Yauco de Guaynabo y Mayagüez ya lo hicieron en su grupo el grupo A los gigantes de adjuntas changos de naranjito y el equipo de los caribes de San Sebastián nosotros como pepinianos estamos también pues Baez como dicen en inglés pero ya los dos equipos favoritos naranjito y San Sebastián hicieron lo que tenían que hacer que era ganar ese primer partido en tantas juntas que realmente es el equipo más débil de este grupo en ese grupo de favoritos hay que incluir a Yauco Yauco ha sido el más consistente en términos de toda la temporada es que los grupos se dividen en dos grupos de tres hay dos favoritos en un grupo y dos favoritos en el otro los más desfavorecidos son a juntas y Mayagüez en cada grupo pero los dos equipos jugaron muy bien cuidado yo de hecho no tendría a Mayagüez como tan desfavorecido Mayagüez es un equipo que puede dar sorpresa porque tiene un gran refuerzo tiene un buen núcleo de jugadores esa sección me parece que es la más complicada de todas donde está el equipo de Guaynabo que es el equipo campeón sigue siendo favorito obviamente el caso de Mayagüez yo no lo daría por descontado y Yauco es el equipo que para mí tiene el talento para avanzar junto a Guaynabo pero por eso no descarto todavía Mayagüez que pueda dar la sorpresa estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y es interesante que Yauco se refuerza con un acomodador que era la posición que tenían que mejorar y lo han conseguido y ahí estamos celebrando nosotros los pepinianos el premio de novato del año de Pellegrin Vargas hijo correcto y Pedro me había dicho que si no realmente no había no había duda con eso jugador esquina espectacular que hace de todo en cancha gran pasador gran rematador y mejor bloqueador y que ya había lucido a nivel internacional antes de empezar a jugar en Puerto Rico primero en Estados Unidos en universidad y luego con la selección nacional de hecho es de los pocos casos de jugadores que debutan primero en la selección antes de jugar en la liga de voleibol superior masculino y Pedro me había dicho que era fanático también de Pedro León de Pedro de Pellegrin Vargas debo decir cuéntanos un poco Pedro de esta temporada del voleibol y sobre todo lo que ha hecho Pellegrin que es el futuro del voleibol puertorriqueño yo creo que Pellegrin Vargas va a ser el próximo el próximo jugador de impacto puertorriqueño en el voleibol mundial estilo Piquisoto a ese nivel con grandes facultades atléticas un conocimiento un conocimiento de cancha increíble y lo mejor que tiene es que abra varios idiomas y el muchacho se emplea muy bien fuera de la cancha o sea tiene mucha proyección comercial que este es un muchacho que cuando vaya a jugar a Europa o a Rusia o a esos niveles o en la liga de Alderson en Estados Unidos que es una nueva liga profesional de voleibol vamos a tener una representación de un jugador que no habían obtenido hace por lo menos tres o cuatro años este es un muchacho para todo ese fanático del voleibol y del no voleibol tienen que ir a las canchas de Puerto Rico a ver este muchacho y otros más que hay el voleibol está en su etapa culminante y tenemos unos jugadores que si fuéramos a hablar de baloncesto fuera Lebron James este es un muchacho que va a ser el jugador de impacto a nivel internacional en el voleibol de América el próximo jugador elite va a ser Pelegrín Vargas y eso yo te lo aseguro que ese muchacho va a llegar a un momento dado en su carrera donde va a estar en el salón de la fama del voleibol mundial bueno y hablando para ir cerrando también de NBA esta semana hubo muchas cosas interesantes Saúl cuéntanos que fue lo más que te llamó la atención de lo que fue esta última semana de la NBA hubo partidazos ese en particular de Denver y Golden State con otra actuación bueno fenomenal de Nicola Jokic pero ya lo de Jokic no sorprende para nada también un buen juego por parte del equipo de Phoenix sobre los Bulls que se lo sacaron del buche como decimos pero también actuaciones interesantes a lo largo de la semana Saúl lo más interesante para resaltar esta semana son los 76ers después del cambio que hicieron con los Ángeles Clippers donde enviaron a Jim Harden los Clippers no han ganado un partido y los 76ers no han perdido un partido Boston sufrió dos derrotas y Philadelphia tiene el récord de 8 y 1 ahora mismo ese cambio le dio más profundidad con Morris Covington están jugando increíble y los dos únicos equipos que están en ese mismo récord de 8 y 1 son los 76ers y los Denver Nuggets como tú dices no es de sorprender es un equipo ya confeccionado pero ahora lo están haciendo sin llamar Murray que ha estado lesionado el equipo de los Clippers le había dicho la semana pasada que me intrigaba mucho como Tyron Lue iba a hacer ese movimiento se ven perdidos Westbrook Harden la conexión no lo entiendo me he puesto a ver los juegos no lo entiendo yo creo que Tyron Lue tiene mucho trabajo los Lakers muchas lesiones muchos equipos con lesiones Finis no se sabe si arranque o no Milwaukee perdió ayer también ya Damon Lillard no estuvo presente así que ya se están asomando unos panoramas super interesantes en lo que está ocurriendo en la NBA y pero como todavía queda mucho para analizar este torneo que acaba de empezar la semana que viene le prometemos a todos que vamos a seguir analizando mucho más de la NBA de la serie de Round Robin también de nuestro voleibol superior masculino entre otros deportes así que de vuelta gracias a todos Pedro, Saúl gracias por estar con nosotros nuevamente excelente siempre un placer para usted y al público padre gracias saludos bueno muy contento con el programa y gracias por la sintonía y sigan con nosotros porque Dios mediante volveremos el viernes así es que tengan todos un excelente fin de semana será hasta la próxima semana gracias por ver el video y y ¡Suscríbete!